¿Qué es la clave? En el segundo tiempo, el equipo había corrido, había jugado mucho el primer tiempo y bueno, esa fue una de las claves. Después sí, el primer tiempo nos costó abrir el marcador, nos tendríamos que haber ido con uno o hasta con dos goles al entretiempo. Bueno, y después el segundo tiempo fue más efectivo y bueno, pudimos convertir los dos goles. ¿Cómo lo ve a Soria? En un puesto que usted conoce, el pibe cada vez se afianza más. Sí, sí, bueno. O un arriba, un cabezazo peinado del Filipín y muy bueno. Sí, bueno, él, sabemos que es un chico que tiene muchas condiciones, por ahí él no esperaba que le toque esto tan temprano, en la séptima fecha. Pero bueno, no, está a la altura, lógicamente, es joven y bueno, es un puesto que cuanto más rodaje tiene, más partido, van a ir ganando un montón de experiencia, sobre todo para transmitirle al equipo. ¿Qué le falta a su criterio? Usted que jugó tanto en ese puesto, que tuvo en tantos clubes, ¿qué le falta a Soria todavía? ¿Tiene que aprender? No, le falta, es joven, tiene 20 años, le falta jugar, ir puliendo algunas cosas que nosotros la vamos viendo, la mostramos, la hablamos. Pero bueno, es un puesto donde se necesita mucha frialdad y generalmente experiencia. Y él, bueno, todavía no tiene la experiencia porque es joven, tiene 20 años, no sé si en la liga hay algún otro arquero de 20 años, por eso. Pero no, no, él está respondiendo y bueno, el equipo puede volver a mantener el cero. ¿El juego con los pies? No es un problema de él, el juego con los pies. Porque él se le juega mucho al quedo con los pies. Sí, sí, bueno, pero eso, bueno, él por ahí una contextura grandota, por ahí tiene otras características, pero no, no, él lo está haciendo bien, no se complica y eso, bueno, tiene que ir creciendo, ir de a poco. Bueno, el goleador la sigue metiendo, el gol de Perazzi, el equipo funciona, intenta jugar, prevalece en el juego, a pesar de la ausencia de Cravero, se sigue acomodando a algún contratiempo. Bueno, repitieron equipo, después de mucho tiempo de Copa Santa Fe a hoy, repitieron el mismo equipo. Y eso se vio, se vio que el equipo cuando puede estar casi completo, puede funcionar. Sí, sí, hoy creo que el primer tiempo en cuanto al juego fue muy bueno, porque el equipo mantuvo la posición de la pelota, generó situaciones, cuando pudo avanzó por los dos lados, creo que fue muy bueno. Y bueno, y después, el segundo tiempo, por ahí no tuvimos tanto volumen de juego, pero bueno, concretamos la situación. Un poco pesada, desgaste, se vio una seguidilla el miércoles con defensores por Copa Santa Fe, los saluda Nobile, y bueno, viene miércoles Copa Santa Fe, luego Barraca en Amstron, otro partido muy duro, viene la seguidilla Bravo. Sí, sí, bueno, el clima ha hecho un poco que se hayan ajustado todas las cosas, el no poder haber jugado el miércoles hizo que se junten estos partidos, bueno, trataremos de estar en todos los detalles, lo máximo que podamos, concientizar a los jugadores que tienen que tratar de descansar, más allá de que tienen su compromiso laboral, de descansar y de alimentarse bien, porque más allá de que ahora hay una seguidilla importante de partidos, esto después sigue, porque el año es largo. ¿Y lo de Gravero, cómo viene? Él me decía que cada vez mejor, esta semana va, con esto de los partidos entre semanas, es difícil que pueda sumarse al grupo haciendo algo de fútbol, jugará algo de cuarta, jugará en cuarta un rato. Él igualmente, en la semana y hoy va a ser un rato en la división reserva, para ir sumando de a poco, bueno, esta semana no pudimos hacer mucho fútbol entre nosotros en la semana, sí, pero por suerte no lo vamos a apurar, eso lo van a manejar los profesionales, ya él se está incorporando al grupo, y bueno, si bien... ¿Va a jugar en reserva esta semana el pendiente, un ratito, si él juega en el jueves, por ejemplo? Sí, sí, eso lo vamos a ir viendo, esta semana él iba a hacer unos minutos, ahora vamos a ir viendo, él, bueno, hoy aprovechó porque él venía a hacer un minuto en reserva, hizo un entrenamiento ahí, así que bueno, nosotros queremos tener todos los jugadores, el mismo el caso de Cristian Roja, el caso de Luna, queremos tener el plantel... ¿Vos están esos dos chicos? No, Cristian Roja ya se va a sumar esta semana y a hacer trabajo diferenciado, y Luna ya está haciendo algo con balón, entonces nosotros queremos tener el plantel lo antes que podamos completo, porque confiamos mucho en la calidad de jugadores que hay, y una lástima que... No reen más a nadie entonces. Una lástima que esta seguidilla por ahí no nos agarra completo, no, está el chico Levy Zamón, que está anotado para la Copa, y no, bueno, después se verá. ¿Por ahora no? ¿Cómo va? No, no, por ahora estamos... Está siempre abierto, se han anotado otros jugadores, pero en la lista de Buena Fe hay anotado otros jugadores, pero bueno, por ahora no hemos avanzado en eso. Gracias. 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 Gracias.